¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo algo un poco diferente, ¿vale? Estáis viendo justo aquí de lado esto, ¿vale? Lo que yo estoy viendo en el iPhone. La aplicación de FIFA 17 desde el móvil. Ya sabéis que yo soy de PlayStation 4, con lo cual no tengo el EA Access. No me funciona, no existe en PlayStation, solamente para los privilegiados de Xbox One. Con lo cual no puedo jugar todavía al juego en sí, pero tenemos la web app para abrir esos sobres que nos regalan y tenemos la aplicación del móvil donde me he fijado que sale desafíos creación de plantilla. Y digo, bueno, pues vamos a echar aquí un vídeo, vamos a grabar a ver qué pasa aquí. A ver si se puede hacer algo o si, bueno, pues por contrario no se puede hacer nada y nos tenemos que, pues básicamente, aguantar. Así que bueno, vamos a dar desafíos de creación de plantilla. Mientras tanto podéis ir reventando el like y suscribiéndoos, que no os cuesta nada que llegue gratis aquí abajo, hombre, for free. Y bueno, empezamos. Aprende lo básico de los desafíos y la creación de plantillas y consigue recompensas. Ojo, un sobre de dos jugadores. Bueno, vamos a darle aquí, a ver qué pasa. Vale, el primer intercambio, iniciar desafío. Bueno, recompensa del desafío. Intercambio de jugadores de tu club por una recompensa, no transferible. Exactamente jugadores de bronce. Bueno, vamos a echar un vistazo. Iniciar desafío. Vale, nos pide que básicamente rellenemos esto. Tenemos que buscar y tenemos... Ah, vale, tenemos que buscar bronces, ¿de acuerdo? Vamos a buscar... Eh... Calidad. Bronce. Ok. Ahí pega. Vamos a ver. Bronce. Tenemos algún portero. Bueno, tenemos a Otero. Vale, tenemos aquí a Otero y el mejor que tenemos. Así que vamos a poner a Otero. Ahí va. Más. Pam. Portería. Probablemente nos deja poner el... Probablemente nos deja poner el portero. Pues enviamos, enviamos. Intercambio... No, 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 no. ¿Intercambiar jugadores? Vamos a intercambiar jugadores. Pam. Los jugadores saldrán de tu club de manera permanente a cambio de recompensas. Venga, aceptamos. Problema. Bueno, pues nos regala un sobre. Nos regala un sobre de bronce, chicos. Nos regala un sobre donde parece a Ijames. Bueno, tenemos un sobre, ¿de acuerdo? Vamos a por el segundo paso. Segundo desafío. Intercambio de tres jugadores con doce de química por una recompensa no transferible. Bueno, pues vamos a darle. Vamos a darle aquí al tema. A ver qué nos da. Tres medio centros, ¿de acuerdo? Vamos a buscar. Digo yo que tendremos algún bronce por aquí. Bueno, tenemos a... Eh... Tiene que tener doce de química. A Northmark. Vamos a ver aquí. Ahí eran los peores. De acuerdo. A ver qué nos salen por aquí. Medio centro. Falk Larsen, amigo. Madre mía. Falk Larsen. Vamos a seguir buscando aquí. Medio centro. Ah, vale. El otro lado central. Si no me equivoco. Vamos a poner a... A Zakañi. A Zakañi. Ojo, Zakañi. Vale, defensa central. Vamos a quitarlo de aquí. Igual no sirve. Tiene que tener doce de química. Ya tenemos cinco. O sea, que si ponemos otro medio centro aquí... Buscamos... A ver que nos sale. A ver si tenemos la gorraquita. Ahí vamos a buscar a alguien que sea más bien Malin. Bien Malin. Vale, más bien... Tiu... Sorensen. Treinta y nueve de media. Bravo. Sí. Y tenemos doce de química justo. Pues enviamos, enviamos, intercambiamos jugadores y... Magia. Nos da otro sobre de bronce. Bueno. Nos da otro sobre de bronce. Tenemos un nuevo desafío, chicos. El tercer desafío. Exactamente tres nacionalidades en la plantilla. Vale. Tres nacionalidades. De acuerdo. Vamos a ver. Nos pide... Uy, vale. Tienen que ser tres, pero nos pon cuatro jugadores. Bueno. Vamos a empezar por un medio derecha. Vamos a buscar aquí. Medio derecha. Va un poquitín lento el tema, ¿eh? No nos pongamos nerviosos. Medio derecha... Bueno, vamos a ver. De medio derecha va a jugar aquí. Tiu... Tiu... A ver. Vamos a buscar el siguiente. Vamos a ver Pierre Peña de medias más bien. Mira, mira, mira. Jarnes con 49 de media. Claro que sí, Jarnes. Luego, un medio centro. Sí, inglés. Sí, inglés. Vamos a buscar aquí en posición. A ver si nos ha dado alguno. MCD. MCD. Pa, pam. A ver si tenemos alguno. Igual no tengo ninguno. No tenemos ninguno. Vale, atrás. Pregamos uno que sea... MC. MCD digo yo que sí tendremos. Y que no sea inglés, porque sean de tres nacionalidades. Mira, pues tenemos aquí a Glendon. A Glendon. El máquina de Glendon. Y luego tenemos, bueno, pues un MI. A ver si nos sale algún MI. Vamos aquí. Un MI. Aquí. Y buscamos. Vamos a ver. Que no sale. No tenemos ningún MI. Oh, qué tristeza. Puedo recordar que evidentemente esto y todo, pues los jugadores que tenemos por ahí de lo que nos fueron regalando. Mira, tenemos aquí a Soji. Oji. Oji te pongo aquí. Y... Bueno, nos falta un cuarto. Pero ¿por qué sale aquí uno de tres? Química de equipo 17. Ah, vale. Y tienen que ser cuatro jugadores. Vale. Uy, pues lo tengo complicado, eh. Vamos a buscar un extremo izquierda. A ver si nos sale alguno. ¿Cuál tengo alguno por ahí? Juraría que tengo alguno. Con lo cual, no estaría mal. Vale, tenemos al FAD. Vale, al FAD. Máquina. Ahí está. Ahí está. Número de jugadores en la plantilla. Cuatro. Exactamente. Tres nacionalidades. Ah, exactamente, tío. Estiro de tal 17. Vale, pues a ver si tengo algún inglés. La opción no tenemos. Vamos al mercado y fichamos uno. No pasa nada. Vamos a ver qué nos sale por aquí. A Burne. En el caso Burne. Nos fichamos a Robson. Este hijo que no lo pierde nada. Dobson es de nuestro equipo. Vale, pues lo enviamos al club. Vale. Ahora volvemos a plantillas. Oye, aquí. Al desafío. Aquí. Al de tal. Entramos en proceso. Quitamos aquí a este. En el jugador. Clicamos jugador. Tenemos aquí a Dobson. Que, bueno, acaba de llegar. Y lo mismo que llega, se va a ir, señores. Y enviamos la plantilla. Tenemos todo perfecto. Intercambiamos los jugadores. ¡Pum! Ahí se van. Ahí se van. Otro sobre de jugadores bronce premium. Bueno, pues muy bien. Pedimos recompensa. Aprende lo básico de los desafíos de creación de plantillas y consigue recompensas. Ojo, nos damos sobre de dos jugadores. Vamos a abrir aquí el tema. Vamos a abrir el tinglao. Bueno, a ver qué más... Antes de abrir, vamos a hacer un pequeño pack opening. Pero primero vamos a mirar a ver qué más nos queda por aquí. Ligas y países básicos. Híbrido de países. Híbrido de países, partido rápido, híbrido de ligas, híbrido de liga y país, líganos, MLS. Bueno, hay bastantes retos que podemos ir haciendo poquito a poco. Así que vamos a abrir los sobres que nos dieron ahora. Los sobres que ganamos con estos desafíos. Y dejaremos el vídeo por aquí. Si veo muchos likes, si veo que apoyáis esto, iremos haciendo desafíos. Aunque sea así, con el móvil y en lo que hay no podemos hacer otra cosa. Estamos un poquitín pelados. Pero bueno, por lo menos hacemos por si nos vamos con este y sobre que nos da un único de bronza. Ojo, ojo la animación, eh. Mayafa. Nos toca Mayafa. Mayafa, Naruoka, Blackford, jugar contratos, contratos. La camiseta del Dundalk, del Etifak, del Boyaka, Chinkako, del no sé qué, de no sé cuánto. Almacenamos todo, chicos. Y en lo que hay, va todo para el Dasaka. Porque igual nos sirven para otras cosas. Y venta rápida que nos da cero monedes del balón Mitre Iper, no sé qué. Ahí, haciendo caja. Vamos a por otro sobre, chicos. Vamos a por otro de... Podores bronce premium. Ojo, eh. Bueno, vamos a abrir primero este. Este primero que hay un poquito. Lo ojo. Ahí va. Shimoda. Shimoda. Ojo, es Shimoda, chaval. Raines, Shimoda y Greyford. Bueno, Shimoda con 79 de ritmo. Ni tan mal, chicos. Eh, bueno. Para la Saka. Va todo para el club, para el club. Sin pensarlo. Vamos otra vez. Tenemos por aquí jugadores de bronce premium. Y un sobre de dos jugadores donde nos da un jugador único. Pero bueno, vamos a abrir primero los sobres. Los jugadores de bronce premium. Que nos salen tres. Ojo, ojo. Ocner Batch. Ocner Batch. Al-Shamek. Ojo, con 82 de pace. Al-Shamek. Ojo. Birmingham. Lee. Al-Amri. Con 76 de ritmo. Ni tan mal. Malolo. Y el primo feo de Manolo. Y Sam. Medina. Endry. Tindel. Hatocha. Y Jackson. Ojo, Jackson. Ingles con 87 de ritmo. Delante del centro. Con un 51 de disparo. Bastante interesante. Bueno. Si lo vendemos todo nos dan cero monedas. Muy intransferibles. Almacenamos. Todo para el club. Y bueno, pues ahí nos quedan. Y vamos con el último sobre, chicos. Con el último sobre reventaré el like. Vamos a intentar llegar a los 300 me gusta en este vídeo. Si queréis que os traiga más desafíos. Aunque sea así con el móvil un poquitín cutre. Pero qué es lo que puedo hacer hasta ahora. Y vamos allá. Vamos allá, chicos. Ahí va. ¡Mmm! Yoshi Altidor. Bueno, el estadounidense. Que ya nos tocó, si no me equivoco, en otro pack opening. Pero bueno. Y Viram. Viram. Bueno, pues del... Del West Ham, si no me equivoco. Viram. Sí, del West Ham. United. Ahí lo veis, chicos. Con 78 de ritmo y demás. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ni tan mal. Intransferibles también. Así que los almacenamos, chicos. Los almacenamos. Bueno, sí. Ya nos me da aquí a pack opening. A pack opening a gastar monedas. Bueno, lo dicho, chicos. Si queréis que sigamos dando un poquitín de caña con estos desafíos. Oye. Pues ya sabéis. Reventad el like. Comentad aquí abajo si los vais a ir haciendo vosotros. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Y yo me despido aquí con mi camiseta del New York City de tu tío. Este era de Pirlo. Este era de Pirlo. Un abrazo. Chao. Chao.